Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Carina Banff. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad le pedí al Presidente de mi bloque poder hacer esta cuestión de privilegio, principalmente por los dichos de la diputada preopinante, porque efectivamente sí nos sentimos agraviadas, no sólo yo en lo personal, sino todas las mujeres radicales que representamos un partido centenario que trajo de nuevo la democracia a la República Argentina. Y me parece que es importante, si les guste o no les guste, es así, y es parte de la historia. Lo más importante con respecto a lo que acaba de decir la diputada preopinante acerca de un hecho desafortunado sobre las frases emitidas en una red social de una legisladora nuestra, de una legisladora radical, que en este momento no está sufriendo un linchamiento mediático, está sufriendo un linchamiento político. Distintas legislaturas, la de Rosario, la de Córdoba, están haciendo carne de sus dichos desafortunados, que como bien dijo la diputada preopinante, hay que interpretarlos, hay que interpretarlos, estoy en el uso de la palabra, por favor, señor Presidente. Ese linchamiento mediático que nos puede suceder a todos, a ver si nacimos nosotros ahora en el mundo nanotecnológico y sabemos funcionar correctamente en las redes sociales, o alguna vez alguno no dijo algo que fue repudiado en esa red, que luego fue enviado y usado por los medios de comunicación y que seguramente muchas veces puede ser repudiado, pero quedó ahí. Esto no, se ha vuelto un linchamiento político y esto genera violencia política y me sorprende mucho, la diputada preopinante y me agravia que siendo una abanderada de los derechos de las mujeres, fomente el linchamiento político de otras mujeres que hacemos política. La diputada, la legisladora provincial Patricia de Ferrari, que ha sido compañera de muchos de ustedes, porque también fue desde el 2011 al 2015 diputada nacional, una persona que por sobre todas las cosas tiene una calidad humana excepcional, ha participado y trabajado con ustedes, diputada preopinante en la Comisión de Libertad de Expresión, de Población y Desarrollo, de Derechos Humanos, fue ella la que estuvo al lado de Félix Díaz cuando todos le daban vuelta la cara mientras hacía el acampo en la 9 de julio, la misma persona, la misma persona que cuando comete quizás una frase desafortunada en una red social, no habilita a hacer un linchamiento político, no nos habilita a ninguno de nosotros, porque la libertad de expresión está por encima de todo. O acaso ustedes se han manifestado, han repudiado incluso en esta casa los dichos de Edad Ibrieva, o no les da vergüenza, los dichos de Bede Bonafine contra una nena de 7 años, o de Elías, o de tantos otros, o de algunos de ustedes, no se suban a ese tren, porque entonces una persona como Patricia de Ferrari, que luego de ver lo que escribió, pidió disculpas, borró el tuit, se arrepintió y hoy seguimos hablando de esto, seguimos hablando de esto porque se aprovechan, porque la libertad de expresión, el perdón, tiene un valor único, y si nosotros no lo ponemos en juego y no lo valoramos, entonces en realidad el discurso del odio lo fomentan ustedes, háganse cargo. Gracias. Gracias.